El Padre nuestro que estás en los cielos, te entrego mi Dios de todo corazón este tiempo y aún con nuestra humanidad y fragilidad y que somos vasos de barro, tú permites que podamos ser voceros tuyos, aún en nuestra flaqueza. Por tanto, te pido que el Espíritu Santo sea el que vaya por delante y no nosotros, sino tu poder, tu convencimiento a través del Espíritu y que tú eres el que produce el cambio del corazón, Señor. En el nombre de Cristo te pido que el resultado de este mensaje sea el tuyo y no obra humana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano. Hemos hablado sobre la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento y que nosotros tenemos que estar conscientes de que el Señor va a venir y que dice el verso 16, porque el Señor mismo, capítulo 4, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y el Señor quiere que vivamos alentándonos y estimulándonos y exhortándonos a ese momento especial en que el Señor va a llevarnos para estar para siempre con el Señor. Y sabemos también que el mundo va a ser sorprendido por Cristo como ladrón en la noche. No esperamos a Cristo como ladrón, pero el mundo sí va a esperar, va a encontrarse con los juicios de Dios sobre la tierra y el gobierno del anticristo y todo el asunto de maldad que va a venir detrás. Pero nosotros esperamos la gloriosa venida de Cristo. Ningún cristiano tiene que estar pensando en la venida del anticristo, sino de Cristo redentor, del Cristo que nos va a arrebatar y del Cristo que vamos a estar para siempre con el Señor. Pero mientras esperamos, en este capítulo 5, versículo 2 en adelante, el apóstol Pablo nos da un decálogo, son diez mandamientos que tratan de formar la palabra testimonio, que es un decálogo, en ese decálogo convertirlo en un acróstico que se traduce en la palabra testimonio. En este acróstico se podemos apreciar los mandamientos que Dios nos da mientras esperamos su gloriosa venida. ¿Cuál debe ser el comportamiento de la iglesia en la espera? No es que vamos a recibir a Cristo para estar en una parada de buses esperando que nos lleve. ¿Por qué? Tenemos que durante el tiempo que estamos en la espera, ¿cuál es el desarrollo, la virtud, el valor, la vivencia, el estilo de vida que debe caracterizar a la iglesia del Señor? Y este decálogo lo voy a desglosarlo primeramente en base a la palabra testimonio. Primero, primer mandamiento, tener estima a los guías espirituales, exhortar a los hermanos, suprimir la venganza, totalmente gozosos, ininterrumpida oración, mantenerse en gratitud, observar el no apagar el espíritu, no olvidar las escrituras, incorporar lo bueno y obstruir el mal, obstruir el mal. Y vamos a desarrollarlo uno por uno. Primero, es tener estima a los guías espirituales. Dice el verso 12, Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, como hemos hecho el reconocimiento de nuestro hermano Dios, y os presiden en el Señor, y os amonestan. El pastor tiene, y un líder espiritual, la obligación de presidir y de amonestar. ¿Y qué significa amonestar? Advertir lo malo, advertir el camino de maldad en que estamos metidos. El pastor tiene que tener la guía amorosa, pero también la vara, para amonestar lo que está mal. Dice más, y que los tengáis en mucha estima y amor. ¿Cuál debe ser el trato para con algún guía espiritual? De mucha, mucha estima y amor. Y yo no estoy predicando hacia mi favor, sino que estoy usando lo que nos corresponde en este capítulo de hoy. Por causa de la, de su obra. La estima, es mucha estima, y el apóstol Pablo allá en Timoteo habla de la doble estima, pero ¿por qué tiene que ser estimado? Porque, hermano, si tú no tienes en estima al pastor, sino que lo tienes en antipatía, o sencillamente cuando no lo aprecias o no confías en lo que él dice, todas las predicaciones que pueda haber y todas las enseñanzas que pueden salir no van a tener ningún efecto en ti, porque sencillamente nadie puede recibir un mensaje de una persona que no respeta, que no estima, que no simpatiza con ella. Si a un presidente de la república nosotros le perdemos la estima de su cargo o la estima de su función y toda la opinión pública comienza a adversarlo, es triste ser presidente en un lugar donde uno no lo estima. Y si el marido no es estimado por su mujer o los hijos no estiman a su marido, tampoco funcionan las cosas. Siempre tiene que haber un grado de estima y amor y en Hebreos 13.17 aún amplía más el porqué. Hebreos 13.17 dice el porqué. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Quién tiene que dar cuenta de este rebaño, hermano? ¿Quién? El maestro de la escuela dominical, el discipulador, el diácono, el pastor tiene que dar cuenta de su rebaño. A mí yo tengo que rendir cuentas al Señor. Y dice, y como tengo que rendir cuentas, dice, aquí dice, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso, esto no es provechoso. Cuando el guía espiritual no es estimado sino que se le resiste a todo lo que diga, entonces una carga el pastorado. Ya se perdió la alegría, se perdió el entusiasmo, la entrega. Es fundamental. Yo creo que el gran premio del pastorado es recibir la estima, el aprecio, la ternura de los hermanos. Ese es el alimento principal y ese alimento hace que uno esté alegre. Cuando no hay estima te paras ahí adelante y simplemente no escucho. Todo lo que digas no me toca porque no te tengo estima. Así que es importante como primer mandamiento, si tú no estimas a tu propio guía espiritual y llámese no solamente al pastor sino también al maestro de la escuela dominical al discipulador, no va a haber edificación para las almas. Segundo mandamiento, exhorta a los hermanos, miren lo que dice el verso 14, también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Los que no están trabajando en nada. Ey, trabaja, amonestar, ¿qué es? Llamar la atención, mira, tienes que trabajar, el que no trabaja que tampoco, coma, que alentéis a los de poco ánimo. Hay hermanos que por resultado de los golpes se desaniman. ¿Qué hay que hacer con el hermano desalentado? Alentarlo, animarlo. Nosotros vemos un hermano caído, aliéntalo, aliéntalo. Hay hermanos de poco ánimo. Dice que sostengáis a los débiles. Hay hermanos que son débiles, débiles hacia el pecado. Y tenemos que sostenerlos muchas veces y traerlos de vuelta al redil del Señor, no agarrar y hacer leña del árbol caído y ni entregárselo a Satanás, sino rescatarlo. Que seáis pacientes para con todos. Tenemos que ser pacientes para con todos porque somos hermanos y miembros de la familia de Dios. Uno en verdad no escoge los hermanos, uno escoge los amigos, pero los hermanos no lo escoge. Cuando ya nosotros éramos cinco hermanos, somos cuatro ahora, una partió, pero yo no escogía a mis hermanos, mis hermanos llegaron así como estaban y dice que los hermanos son como los dedos de la mano, no es uno igual al otro. Bueno, mi hermano y mi hermano de papá y mamá y mis hermanos en Cristo, si Cristo los perdonó, si se arrepintieron de sus pecados, si aceptaron al Redentor y Salvador, son hijos de Dios y son hijos de Dios que son para mí, mis hermanos, ahora yo tengo que ser paciente para con todos mis hermanos porque es hijo de mi papá, si o no, miren lo que dice Galatas 6.1, Galatas 6.1, Galatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta y llámese falta a un pecado, vosotros que sois espirituales, aquellos que tienen cierta madurez espiritual, ¿qué hay que hacer? Agarren la piedra y pónganlo al frente de la iglesia y apedrerlo, lo dice así, ¿cuál es el móvil mayor que tenemos que hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, o sea, restaurarle aún en la restauración para que funcione, tiene que ser mansamente, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque aquel que no restaura con mansedumbre sino que más bien lo que hace es condenar como los faliceos, está amontonando leña para su propia cabeza porque vas a ser tentado en el mismo que está señalando porque con la vara que miras será medido y una cuarta más y por qué tú y aquel persona que es muy condenadora ante la caída de un hermano normalmente, normalmente tiene una viga en su ojo, está viendo la brusca del ojo del vecino pero no está viendo la viga que tiene su propio ojo Romanos 15.1 también lo dice Romanos 15.1 dice así que los que somos fuertes hablando fortaleza espiritual y madurez debemos que soportar yo sé que hay hermanos que pueden ser insoportables pero aquí nos llama a decir soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos posiblemente yo quiera tener mi club de amigos en la iglesia donde yo me siento muy bien agradándome a mí mismo porque son un reflejo mío y que un amigo es una proyección de gente que tiene una empatía conmigo pero no somos un cuerpo y como cuerpo tenemos que soportar las flaquezas va a haber hermanos más débiles más flacos en la fe entonces uno de los mandamientos que tenemos que tener aparte de estimar el liderazgo espiritual tenemos que estar continuamente exhortándolos hermanos alentándolos soportándolos amonestándolos no mirando para otro lado nosotros no somos tolerantes el mundo es tolerante tú tienes que soportar lo que haya como la cubanita esta Cristina que siempre se pedía y recuerden todos tolerancia nosotros no somos ¿qué es tolerancia? tolerancia es a mí no me interesa tu estilo de vida si tú quieres hacerle tu barrido un tambor eso no es problema mío pero nosotros como cristianos sí tenemos que ver si mi hermanito está fallando en algo y lo tengo que rescatar lo estoy restaurando yo no soy no me es indiferente no le doy la espalda tengo que involucrarme pero involucrarme ¿cómo? mansamente soportando por favor hermanos yo acuérdense que hay un libro por ahí que mi hermana una vez me recomendó que se llamaba el purgatorio evangélico que si un hermano cae en pecado lo ponen en disciplina nadie le habla se sienta de último tiene que seguir ofrendando pero pero entonces no puede tener ninguna ningún cargo en la iglesia este el hombre está ¿qué pasa con ese hermano que está en disciplina? termina yéndose para el mundo ¿por qué? me contó un amigo un brasileño que a mí me tocó disipular un brasileño estupendo es más chiquito que yo imagínense era chiquito era más chiquito que yo y él este me dice pastor que contento yo estoy porque yo fui cristiano y ahora me congrega aquí en Panamá por la compañía y me contó su testimonio dice que él tenía como 15 años 16 años y era parte de la iglesia y había usted sabe cómo son los brasileños con el fútbol eso es una pasión eso ya es una religión entonces había un había una liga entre iglesia y él llevaba su equipo pero el equipo era muy malo entonces buscó amigos del barrio y lo trajo entonces el director dice él es de tu iglesia si él es de mi iglesia digo yo no lo conozco yo no lo conozco él es de la iglesia tráeme una carta del pastor para ver si son miembros de la iglesia dice yo te la voy a traer y agarró y se metió por el techo de la iglesia bajó se metió dentro de la oficina del pastor escribió una nota y le puso los nombres y firmó por el pastor aquí está la nota dice eso fue claro y jugamos y ganamos pero el hombre se quedó con el asunto habló con el pastor y efectivamente fue una falsificación entró en la iglesia dice pastor yo de ahí de los 15 años yo fui tan o sea yo acepté mi culpa y mi pecado mi problema era que el deseo de ganar el juego pero de ahí para adelante ahí yo fui o sea nadie me tomaba en serio yo no fui en verdad restaurado y yo crecí aborrecido por mis hermanos o sea hermano sin embargo este hombre fue estupendo como cristiano e hicimos una buena amistad y todavía lo recordamos algunos aquí entonces el hecho es que podemos fallar cierto podemos fallar Pedro falló negando a Cristo tres veces podemos hablar en la Biblia inclusive a Juan Marco se retiró y regresó de nuevo y Pablo no lo quería etcétera nosotros tenemos que estar en un espíritu de exhortar continuamente a los hermanos a alentar a los de poco ánimo a molestar a los ociosos etcétera el tercer mandamiento es que suprimir la venganza un cristiano nunca va a tener la venganza como parte de su vida el mundo es vengativo el mundo si es ojo por ojo diente por diente y aún va más allá del diente se lleva toda la dentadura se la lleva dice el verso 15 veamos el 15 dice mirad que ninguno que ninguno de los que estamos aquí sentados vaya a otro mal por mal mal por mal antes seguid siempre lo bueno uno para con vosotros para con otros y para con todos no podemos tener sentimientos de ira o enojos o rencores y que tú me la bebes y yo me la voy a pagar no señor en cristo se perdona cuantas veces hermano 70 veces 7 y pedro decía cuantas veces usted cree señor maestro que yo debo perdonar mi hermano y como pedro sabía que cristo era diferente a los faliceos siempre los judíos aguantaban 3 pero dice bueno 7 señor digo no 70 veces 7 cuantas veces hay que perdonarlo hermano cuantas veces hermano si hay rencor en tu corazón eso no es cristiano porque estás pagando mal por mal y dice la biblia que el que aborrece a su hermano que es homicida no hay que ser caín y agarrar y quebrarle la cabeza a él para ser homicida homicida la biblia es aborrecer al hermano si tú no lo perdonas lo aborreces y si tú dices ser maduro en la fe tiene que saber que tiene que perdonar 70 veces 7 como en vez de la venganza dice hacerlo bueno yo lo remito a romanos 12 19 al 21 que nos dice el remedio de como se venga el señor aquí está la venganza del señor versículo 19 dice no os venguéis vosotros mismos amados míos si no dejad lugar a la ira de dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el señor si uno lea hasta ahí dice que bueno te va a encargar el señor a hacer la venganza por mí que lo parta señor haz justicia señor agárralo padre mío que se pegue en un carro señor que yo lo vea sufriendo que sufra como yo sufrí dale plomo señor que no yo no voy a hacer una pero ay no tú padre pero no pero sigan leyendo por favor sigan leyendo porque se van a sacar texto fuera del contexto ahí dice así que si tu enemigo tuviera hambre ¿cuál es la venganza? dale de comer tú sabes esa es la venganza que tu enemigo te pida algo de comer y que vas a hacer tú lo siento yo soy el conde de montecristo ahora te voy a vengar este es el momento en que te cierro el corazón y vas a comer a otro lado ah me necesitas ahora ¿no? no la venganza ¿cuál es? dale de comer si tu eres sed dale de beber pues haciendo haciendo esto o sea practicando en vez de lo malo al mal mal sino en vez de mal mal al mal bien haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y que son las ascuas de fuego aquí que se va a ruborizar de vergüenza y va a decir yo que le hice tanta canallada a este hombre mira como me paga y yo que cosa ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza entonces no es tampoco quémale la cabeza señor no señor es vergüenza rubor no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal ¿cómo se vence el mal? con el mal ¿no? ¿cuál es el problema de las pandillas? tú me matas a uno yo te mato a ti al otro y a tu mamá y ahora yo te mato a tu mamá y a la tía de tu mamá y ahí nos vamos con una venganza en un en un qué en una espiral de violencia y así nos podemos ver el problema de muchas situaciones de violencia en nuestro continente americano que es un continente muy violento producto de la venganza pero el pueblo de Dios no es vengativo el pueblo de Dios para se vence como el mal con el bien se vence el mal cuarto mandamiento totalmente gozoso dice el verso 16 está siempre ¿qué? gozoso ¿cuánto? ¿cuándo hay que estar gozoso? ¿cómo hermano? estar ¿cómo? siempre gozosos es un mandamiento una sugerencia estar siempre gozosos léanse también en Filipenses 4 4 al 8 un tema muy conocido Filipenses 4 4 dice regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos hermano el gozo el gozo del Señor es nuestra fortaleza esa es la verdadera fortaleza el gozo del Señor cuando no tenemos el gozo que viene a sustituir el gozo cuando no lo tenemos el afán el desaliento la depresión la tristeza la melancolía el pesimismo la amargura la gritería la malicencia la malicia cuando no hay gozo en el corazón el gozo viene del Señor entonces tu cosecha va a ser esa dice el verso ahí mismo el verso leamos el el 6 por nada estéis afanosos y nada es nada el afán que es un estado de desesperación de impotencia un estado donde uno no ve solución es una preocupación si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda la acción y ruego con acción de gracias y la paz de Dios y la paz de Dios después que has orado y has presentado el afán tu afán al Señor que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús solamente el afán hermanos Dios nos ha dotado de una capacidad de estrés ahí está la hormona esta de la la adrenalina el cortisol son hormonas naturales que Dios tiene una reacción química que ante una amenaza en seguida hasta los los ojos se mantienen abiertos todos tus sentidos se multiplican porque tienes una amenaza un peligro ya sea para atacar o para defenderte Dios nos ha dotado de la adrenalina y el cortisol pero que pasa con el afán estamos botando adrenalina y cortisol sin parar estamos estresados por cuentas bancarias estamos por préstamos por el tráfico porque se daño el carro porque no tengo que pagar el colegio de los niños estamos en sin stop y eso es muerte eso se deriva diabetes hipertensión y toda la maldad cae sobre el cuerpo porque no puede el hombre no puede vivir en un estado de adrenalina permanente una de dos o tienes el gozo del señor o muere en el afán como premio y nunca lo que el señor nos llama es estar siempre como gozoso si quieres tener salud mental pídele al señor el gozo si no muere en tu estrés muere en tu afán y nadie puede soportar vivir así sin parar así con los dientes el día de hoy tengo que hacer tengo que hacer tengo que hacer tengo que hacer ¿qué pasó con Marta y María? María estaba a los pies de Cristo tranquila oyendo al señor y Marta ¿cómo estaba? cortando la cebolla y mirando con rabia a María y encima regaña al señor porque no regañó a María regañó al señor le dicen señor ¿no te da cuidado que mi hermana no me está ayudando? ¿no te da cuidado de eso señor? ¿y qué le dijo el señor? Marta, Marta afanada y turbada estás por muchas cosas pero una sola es importante y necesaria ¿cuál es? y María ha escogido la parte que no le será quitada todo lo que hacemos por afán y en turbación no nos queda como beneficio para nuestro cuerpo ni para nuestra ni nuestra casa ni nada y un estresado y un afanado es una desgracia para todo el mundo póngase a trabajar con un jefe estresado y bravo el tipo llega nadie trabaja bien como estamos yo he trabajado con un jefe estresado oye ¿y esto? ¿ya lo hiciste? ¿y por qué lo hicieron? ¿qué se debe? oye ese día es el día perverso y ahora lleguemos a la casa hermano ¿quién puede vivir así? usted sabe que Esopo el famoso fabulista griego estaba ya viejo y Esopo estaba jugando con los niños y viene uno de estos críticos filósofos y dice ay hombre ya el paestro está chocheando jugando con los niños mira hasta donde ha llegado y él se le acerca y le dice mira un arco un arco está tensado para la guerra pero cuando no hay guerra el arco se destempla se afloja porque si se mantiene rígido toda la distancia en guerra y en paz se quiebra el arco cuando estamos sin problemas mayores gocemos el tiempo si no hay problema cuando vengan los problemas atesa el arco ahora el Señor nos llama siempre a tener la armadura puesta pero con la paz de Cristo porque para qué dio la paz Cristo el Señor dice que mi paso dejó mi paso doy no la voy como el mundo la da y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que quieres vivir vivir ahí martirizado hermanos yo sé lo que significa vivir martirizado por la depresión tiendo y todavía tengo debilidades con la depresión y cuando yo me encuentro con una prueba yo te voy a decir Señor afirma mi corazón afirma mi corazón yo puedo dar testimonio de lo que es vivir en un estado de derrota y estresado preocupándome por la nada muy típico también de mucha gente que vive cuestionando todo el quinto mandamiento es que orar sin cesar ininterrumpida oración como dice orar sin cesar orar sin cesar una persona que está en un continuo estilo de oración es una persona apacible una persona que tiene dominio propio que tiene todas las virtudes del Espíritu Santo el orar sin cesar es pedirle a Dios que esté conmigo en el caminar diario dice la Biblia sin cesar hermano no es un rezo musulmán ni judío que están repitiendo no es como los gentiles que repiten es tener una intimidad con Dios porque ahí está el estilo de vida de la fortaleza cristiana el orar sin cesar el Señor nos advierte en una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar que está en Lucas 18 1 al 8 con relación a la viuda pobre y al juez injusto en Lucas 18 dice la escritura también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar y no desmayar y cuando uno desmaya uno desmaya cuando está orando y hay un problema muy serio que no se va y eso nos desgasta y eso lo vamos a ver más adelante el orar sin desmayar aunque la en la en las en los corrales no haya vaca aunque no haya ovejas no haya leche aunque no haya el fruto de la higuera ni de la vida aún así esperará en Jehová no importa la magnitud de la espera no debemos interrumpir la oración dice que debemos que dice aquí le refirió la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero poco después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el Señor oír lo que dijo el juez injusto tenemos que poner el oído a lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles Dios es el juez injusto hermanos si el juez injusto hizo justicia mayormente yo que son mis hijos os digo que pronto les hará justicia pero cuando él venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra cuando Cristo venga va a haber una crisis de fe hermano el sexto mandamiento mantenga la gratitud eso es algo verso 18 dar gracias que en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús porque hay que tener un corazón agradecido cuánto será estar con el reino de los cielos para siempre con Cristo cuánto será y comparativamente unos 80 años y 90 años aquí porque ninguno va a llegar 100 yo no creo que los que están aquí vamos a llegar 100 bueno ahí está hermana pero mejor el de allá el cuerpo de allá dice que con muchos problemas llegamos sufriendo ¿saben por qué hay que dar gracias a todos? no por la gratitud digo yo digo yo dice Ricardo no el señor yo pienso que la gratitud no viene por lo que ha pasado anteriormente sino por lo que viene también más bien por lo que viene porque mis tesoros no son terrenales sino celestiales hay que dar gracias a Dios ¿qué dice ahí? en algunas cosas o en todo en todo hay gracias a Dios aún dar gracias en la desgracia hay que dar gracias a Dios y una de las cosas fundamentales que yo quisiera que ustedes practicaran para tener un corazón agradecido es que escriban todos los días en un diario mi diario de gratitud voy a escribir tres cosas tres cositas temprano en la mañana sería mejor en las cuales yo siento gratitud a Dios por tal y tal cosa ¿saben por qué es importante eso? porque cuando uno pone las cosas le da gratitud a lo por todo por la salud por el trabajo por la esposa por lo que sea uno cuando uno tiene gratitud su mente y su corazón es otro porque el mundo entero el planeta tierra está lleno de ingratos de ingratos no hay cosas ¿ustedes creen que la ingratitud la ingratitud es algo usted no ha escuchado gente que dice si Dios me saca de esta yo le voy a rendir servicio a él si me saca de esta enfermedad yo me voy a rendir al señor si este lío Dios mira va a ser para mí por eso está el pago de las mandas aquellas las mandas digo por la respuesta de ciertas cosas que Dios contestó es un cuento la gratitud es algo que tiene que estar continuamente en nosotros y tenemos que aprender a tener gratitud porque si no tienes gratitud eres un amargado que no ves el favor puedes estar en el palacio de Buckingham con la reina Isabel en un gran banquete viviendo dentro del palacio y eres un amargado porque no hay silla que te acomode no hay comida que te agrade porque la persona que no tiene gratitud es una persona que no ve no aprecia las cosas buenas de la vida no ve nada él está metido en su propio hueco de sin sabores es una persona ulcerosa que nunca va a ver nada bueno de la vida y eso de que la gente dice ay si yo me salva el señor yo lo voy a servir le voy a mostrar que eso no es así en el capítulo 17 versículo 11 de lucas lucas 17 versículo 11 sobre la sanidad de los leprosos yendo jesús a jerusalén pasaba entre samaria y galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que la lepra no tiene cura no tiene cura es incurable nadie se acerca contigo no existe leproso que alguien duerma al lado de un leproso los cuales se pararon de lejos porque no podían acercarse porque tenían que decir inmundo inmundo el que se acerca y alzaron la voz diciendo jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio le dijo id mostrados a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a dios a gran voz uno de ellos esto es una buena estadística de cada 10 personas una agradecida y se postró rostro en tierra a sus pies dándole que gracias y este era samaritano que para samaritano para el judío el samaritano era un animal no más le decía ni en el saludo respondiendo a jesús dijo no son 10 los que fueron limpiados y los otros 9 donde están no hubo quien volviese y diese gloria a dios sino este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado y ahí está la gratitud tú le das gracias a dios por el perdón de pecado de que el cordero te limpió te das gracias a dios que naciste de nuevo que eres nueva criatura en cristo jesús de que eres parte de la familia de dios que dios te ha colocado ya en los lugares celestiales con cristo jesús tenemos gratitud por el espíritu santo en nosotros tenemos gratitud por la paz de dios por el gozo del señor tenemos gratitud por la templanza por el dominio propio tenemos gratitud porque no vivimos una vida derrotada sino en victoria más que vencedores no hay gratitud y la persona que no es grata no tiene gratitud no tiene sangre no tiene sangre hermano perdonen la expresión otro maldamento observa no apagar el espíritu versículo 19 no apaguéis al espíritu como se apaga el espíritu santo se apaga por el pecado el pecado hace que se apague el espíritu y porque se apaga porque cuando uno tiene problemas en la casa lo que sea o el pecado reina en nosotros nos da vergüenza abrir la boca y hablar de cristo está apagado el espíritu acuérdense que el señor dijo en hechos 1 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigo en toda jerusalén en judea en samaria y hasta lo último de la tierra para que es el poder de cristo para dar testimonio de cristo pero cuando estamos en pecado y apagamos el espíritu no podemos hablar no podemos hablar porque tenemos vergüenza por el pecado el señor nos llama a no apagar el espíritu también se puede apagar el espíritu debido a pruebas prolongadas cuando uno tiene pruebas y son difíciles y son canallas pruebas dolorosas llega un momento en que te fatigas y se apaga el espíritu eso le pasó a quien a timoteo el hermano timoteo perdió el poder del espíritu por las pruebas y aflicciones que estaba viviendo por eso que el apóstol pablo en segundo timoteo 1 6 9 segundo timoteo 1 6 dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de dios que está en ti por la imposición de mis manos aviva el fuego el no apagar el espíritu es un mandamiento avivar que significa para aquellos que tienen alguna vida campestre o rural se han prendido un fogón con leña tienen que saber que uno tiene que estar encendiendo y echándole para que el fuego se mantenga soplando y soplando y dándole y echándole más leña atizando nosotros también tenemos que mantener vivo el espíritu santo nos cansa las aflicciones las aflicciones agotan pero no permitamos que ni la aflicción nos quite nos haga que se apague el espíritu santo le damos más adelante después del 6 dice aviva el fuego del don de dios que está en ti verso 7 porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía timoteo tuvo que enfrentarse con gente malvada gente dura difícil y en un momento en que se acobardó no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio que es lo que nos aniquila y que apace apagar el espíritu cuando los problemas están ahí siguen ahí siguen ahí y ya hay momentos que quedamos acobardados y decimos no hay poder de dios y ahí es donde viene el diablo y nos destruye dice el verso 8 por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro señor ni de mi preso suyo timoteo hasta veía que su propio mentor el apóstol el apóstol Pablo estaba preso malas noticias por allá malas noticias por acá la iglesia perseguida encima de esos falsos hermanos metidos entonces dice el apóstol Pablo no te avergüences sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de dios es decir que el señor nos va a dar el poder para superar los escollos y pruebas que vivimos porque todos vamos a vivir pruebas de alguna manera y las pruebas esas que son muy fuertes nos apagan nos debilitan el fuego se apaga ni un humito queda nada más que ceniza él fue fue cristiano se apagó tanto que está apagado y sigue apagado y para poder soplar a ese hombre de nuevo requiere constancia octavo mandamiento no olvides vivir las escrituras verso 20 dice no menosprecies las profecías acuérdense que profecía en la biblia la palabra profética de dios dice el apóstol Pablo que es una lumbrera que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana aparezca como dice el primero de Pedro está refiriéndose directamente a la palabra de dios cuando nosotros menospreciamos la palabra profética de dios porque la palabra de dios es profética dígame si no que cada vez que dice la palabra que es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón la palabra profética que llega penetrada hasta donde no se puede penetrar y si nosotros olvidamos o menospreciamos la profecía porque algunos dicen bueno hermanos la gran pregunta es cuánto tiempo tú lees la biblia la biblia es alimento para tu alma o no lo es según de timoteo 3 16 17 que es un texto simero dice toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra pero para recibir el regalo de que la palabra me enseñe me redarguya me corrija me instruya y que me prepare y que me forme que me perfeccione para recibir esas cualidades de la palabra yo debo meditar en ella no solamente leer la palabra meditar es como los diferentes estómagos de la vaca que la vaca va mascando y usted la ve como si estuviera mascando chicle todo el día en el botero y es que la paja baja sube sube y pasa de un estómago a otro y vuelve y sube y vuelve y baja eso se llama meditar ¿verdad? cuando cuando nosotros llevamos un problema todos los días con el problema encima y voy caminando y me paro con el problema y voy a trabajo con el problema y duermo con el problema y vamos todo el problema va ahí eso se llama ¿cómo? preocupación palabra meditar es el texto bíblico oye que bien que me está diciendo el señor y lo llevo a todos lados y estoy subiéndolo y paso de un estómago a otro estómago y sigo mascándolo eso se llama meditación ¿con cuál tú prefieres? preocupación o meditación ¿eh? porque yo te aseguro de ti que si tú meditas la palabra te va a redarguir a enseñar a corregir a instruir en justicia pero la preocupación te va a desbaratar ¿qué prefieres? ¿qué prefieres? ¿qué dice la parábola del sembrador? que la semilla que cuando cae en pedregales viene el diablo y cuando cae en el camino y se lleva la semilla hay gente que oye y le entró por un oído y le pasó por el otro está también ¿cuál? el que está en pedregales un ratito de gozo allí le gustó la pandereta el canto sintió como un poquito de luz se fue enfrentó a la vida y se lo olvidó ¿el otro cuál es? el que está entre espinos que el afán de la vida el amor al dinero las codicias necias y engañosas ahogan la palabra y se hace ¿cómo? infructuosa entonces la palabra no va a andar cuando el afán está con nosotros cada vez que ay necesito plata y si la plata no valgo nada y si la plata y no tengo la plata entonces la plata va allá y para acá la plata y la plata y el momento en que la palabra se hace ¿cómo? infructuosa y Josué 1, 7, 8 Josué mira que te mando que seas valiente no temas ni desmayes siervo del Señor dice el verso 7 solamente fuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas ¿dónde viene la prosperidad hermanos? la prosperidad de donde viene de vivir la palabra de Dios el salmo 1 que dice deleítate a sí mismo Jehová no ese el salmo 37 el salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo yendo al mundo yendo los consejos de la gente sino que dice poniendo un punto suspensivo sino que la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche será como árbol plantado antocorriente de agua la cual da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace ¿qué dice? ¿cuál es la palabra que usa? prosperará ¿quién prospera? la palabra hace prosperar ¿quién prospera? la palabra hace prosperar no que yo le pongo un pie a un carro señor que sea mío ponme las piernas la punta de mis pies ese carro es mío señor una vez me hicieron a mí eso estaba yo joven en la fe pero Ricardo ese es tuyo ponle la y me hicieron poner nunca fue mío hermano nunca fue mío y cuánto yo ganaba para pagar y encima un carro era como un BMW y yo ¿qué te ocurre? y yo ganando yo un 700 dólares para un carro pero bueno la prosperidad viene de la palabra de Dios en nosotros eso es no menospreciar las profecías el 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 noveno mandamiento no perdón no leí el 8 perdón de Josué nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo todo te saldrá bien ¿por qué todo sale bien? porque es el camino de Dios el que estoy obedeciendo el el noveno mandamiento incorpora lo bueno examinarlo todo y retener lo bueno hay algunos que retienen lo malo hay personas que tienen una capacidad auditar lo malo siempre su reojo malo todo de malo pero en todo Dios me está enseñando yo puedo retener lo bueno incorpora lo bueno todos los días estamos aprendiendo algo es más retener lo bueno es también captar ser como una aspiradora de cosas buenas retener lo bueno inclusive de un hermano yo puedo verle lo bueno retener lo bueno el que retiene lo malo esos auditores de conducta hermano que va dice la escritura en Filipenses 4.8 ya estamos terminando ah Dios mío Filipenses 4.8 dice la escritura por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad que podemos nosotros retener lo bueno a lo largo de todo nuestro camino si cuando vamos a comer tenemos que hablar temas desagradables no le mueve la comida te quedó bien la comida oye que sabroso oye mira que bonito el paisaje si vamos de paseo pero hermano hablemos y retengamos y pensemos en lo bueno la persona cristiana siempre está gozosa viendo lo bueno a mi me gusta a los americanos cuando vienen acá a la iglesia porque todo es very nice oh es very nice oh very nice wow wow que very nice siempre destacando lo bueno eso está bien me parece absolutamente correcto de destacar lo bueno pero la persona con el ojo malo mi hermano no hay manera que le comode nada y por último el 10 obstruye lo malo obstruyelo obstruyelo dice la 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 el versículo 22 absteneos de toda especie de mal absteneos de toda especie el mal tiene bastantes especies algunos dicen que no importa lo que a mi no me importa lo que es el hombre piense de mi yo estoy bien con Dios no hermano si mi actitud si mi acción puede malinterpretarse yo mejor me abstengo si una hermana me dice a mi pastor porque no me da un aventón allá en transísmica solo a las 10 de la noche digo hermano perdónenme pero yo eso sería un mal es una especie de mal no es que voy a hacer un mal contigo pero cualquiera puede malinterpretarlo si o no imagínense ustedes o sea uno tiene que saber abstenerse de toda especie de mal la abstención de toda especie de mal es precisamente no ensuciarnos a mi me encanta para ampliar este versículo proverbios 4 14 19 proverbios 4 14 19 búsquenlo por favor 4 14 dice no entres por la vereda de los impíos si hay un si hay un ambiente de impíos tú que haces allí abstente de eso dice no entres no hagas tours no hagas que haces ustedes bueno he sabido que estás yendo a una discoteca después no pero son mis compañeros de universidad ya después la muchacha sigue yendo a la discoteca ya estoy bailando ya después tengo un amorío y después estoy encinta pero todo entró por donde por la vereda no entres por la vereda de los impíos hermanos que hay que hacer con la fornicación huir no entres absteneos de toda especie de mal una cosa lleva a la otra como comenzó el pecado de David en un estado de que de ociosidad no entres y llevó que a David a desear la mujer de un de un gran soldado y después a matar a ese soldado 414 estamos diciendo no entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos no entres ni vayas déjala no pases por ella apártate de ella pasa o sea te está poniendo stop por todas las no traspasen no entres por aquí no entres no entres no vayas no entres no entres porque no duermen ellos si no han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno cuantos muchachos que han sido introducidos en la droga muchachos inocentes muchachos de padres de familia bien honestos cayeron en las drogas precisamente por tener compañeros que quisieran verlo a ver porque se sienten bien cuando otro está participando de su vicio no entres porque comen pan de maldad dice el verso 17 y beben vino de robos mas la senda de los justos es como la luz de la aurora la hermana aurora dice que a ella no le gustaba su nombre pero desde que ya era cristiana ahora su nombre tiene un gran significado dice mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto vamos madurando poco a poco y solamente amenela de doctrina no de aplicación el señor mismo si uno del versículo 23 dice y el mismo dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo quien es que nos va a ayudar para tener la paz y santificar por completo nuestro ser no es el mismo señor para vivir este decálogo pero observen solamente para cerrar que cuando uno tiene presente la venida del señor uno automáticamente este decálogo es natural en él pero cuando nosotros perdemos de vista que cristo viene entonces perdemos el gozo dejamos de orar nos herimos como hermanos no nos soportamos perdemos el aprecio al pastor nos deslizamos al pecado menospreciamos la biblia somos ingratos apagamos el espíritu retenemos lo malo cuando una persona no está pensando que cristo viene vive en torno nada más de su propio mundo y todo lo ve mal con su ojo malo pero uno debe esperar a cristo uno sabe que cristo viene y dice que el que espera su venida se purifica así mismo así mismo tenemos la cena del señor en este momento hermanos y que grato y que grato y que grato y que grato